¡Suscríbete! 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 Hombre, si de una cosa nunca he dudado es del gusto musical de Tony Aguilar. Por supuesto. Sí, señor. Tampoco vamos a descubrir nada si decimos que es un tío con buen gusto. ¿Y del gusto musical de Alan? Del gusto musical de Alan tampoco he dudado nunca, es pésimo, ¿no? Pero de vez en cuando a alguna canción buena le gusta, como el Gasto Lodio de Sin Paul. Tony Aguilar es una enciclopedia. Hombre. Una enciclopedia Aguilar. Era un chiste, ¿no? Era un chiste. Pero realmente es una enciclopedia musical. No, no, se lo decía en serio. Márcate un reto con él. Bueno, hoy jueves... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo me encantaría leer esa enciclopedia? Para de tirarle la caña, para de tirarle la caña. Hoy jueves 19 de enero. Este jueves se está hablando y mucho del partido de ayer entre Real Madrid y Barcelona y más concretamente del pisotón de Pepe Messi. Luego veremos qué decía José Ramón de la Morena en el travesaño. Pero se trae dentro un ratito porque antes tendremos Tarot el Calvo. Nos visitará el psicópata. ¿Qué digo? Que nos visite ya, ¿no? ¿Psicópata? Sí. ¿Qué tiene psicópata? Revelado, números digitales y apositivas, DVD, CD, cámaras, álbumes, marcos con grapa, cámaras, tripotes, flashes, correas para cámaras, fundas, cables de USB, fotos de DNI, horario, horario. Las 9 y 3, 8 y 3 en Canarias. Ah, qué bien. O sea, que ha llamado a una tienda de fotografía, ¿no? Reflectores, sí. Sí. Pues venga, vamos a escuchar esa llamada. ¡Petro, Petro! Por cierto, que hoy Tarot el Calvo atenderá consultas reales de oyentes de La Última. Javi Rodríguez presenta La Última y nos vamos. Let's go. De lunes a viernes entre las 9 y las 11, hora menos en Canarias, en los 40 principales. ¿Hola? Hola. ¿Hola? Es la tienda de fotografía, ¿no? Sí. ¿Tienen libros digitales? Sí, bueno, pero ¿a quién se refiere? Porque pensaba que hablaba de libros electrónicos. Ah, álbumes. Eso sí. Pues qué bien, ¿no? Y... ¿Tripodes tiene? ¿Tripodes? Claro. Caramba. Si es que lo que pasa, mire, porque ahora mismo todavía nuestra página web no está preparada, pero tenemos bastantes modelos, distintos modelos y a diferentes precios. Qué bien, ¿no? Está bien. Sí. Y de soportes, ¿cómo andamos de soportes? Si usted se pasa por cualquiera de las dos tiendas que tenemos, se puede llevar un CD que lleva el soporte para hacer, pues, cualquier tipo de álbum, todos los tipos de álbumes que tenemos. Ah. Pero eso, tiene que pasar por una de las dos tiendas para llevarse el soporte en casa. ¿Fotos del DNI? Sí, claro. En el momento o a 24 horas, como usted quiera. ¿Y fotómetros? Sí. ¿Fondos de tela? ¿Reflectores? ¿Flashes? También, de todo. ¿Marcos con grapa? Sí. ¿Y cámaras guapas, guapas, eh? Pase usted por cualquiera de las dos tiendas. Le pregunto a mis compañeros de cámaras y ya, pues, le irán diciendo, eh, si tenemos en existencia y en el caso de no tener, pues, también se puede pedir. Ajá. ¿Porque una cámara acuática tiene? Estoy buscando una. ¿Una cámara acuática, pero cuál? ¿Alguna concreta? Pues, una de estas que se mete debajo del agua y es de color amarilla. Es muy bonita. Ajá. Pues, no, hombre, tendría que buscar... Es amarilla, amarilla. Es muy bonita, es... Hombre, es que tenemos, o sea, es que acuática hay de muchas clases. Digamos que de las distintas marcas hay muchas. Monopies, baterías para cámara, disparador remoto, filtro, ventana de luz. Ajá. Reflectores, fotómetros, fotómetros, modificador de luz. Sí, de todo eso tenemos, depende del modelo que sea, si tenemos también. DVDs. También. CDs. También. Fundas para cámara. Ajá. ¿Horario? Pues abrimos por la mañana de 10 a 2 y por la tarde de 4 y media a 8 y media. Y los sábados de 10 a 2. Oye, pues muy completito, ¿no? Sí. Qué bien, ¿eh? Bueno, lo que se puede. Lo que se va pudiendo, ¿eh? Oye, y una preguntita más. Sí. Marcos, para el coche, ¿dónde se pone papá no corras? No, no tenemos. No. Javi Rodríguez presenta la última y nos vamos. De lunes a viernes entre las 9 y las 11, hora menos en Canarias, en los 40 principales. No corráis, no corráis. ¿Qué dice Jack Skellington? Que al mirar la hora ha corrido por la escalera y se ha caído. ¿Qué dices? Se ha caído. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Lo que hay que hacer por la última. Bueno. Tranquilo, hombre. Cura sana, cura sana. Si no se cura hoy, se curará mañana. Dos horitas por delante. Que siente los dientes. Es lo mismo que te dijo alguien, ¿te acuerdas? Adiós. Adiós. Ya que mazo este, ¿eh? Este seguro que te lo pincha esta noche Edunaranjo o Álvaro Reina. Te decía que está seguro que esta noche la pinchan Álvaro Reina o Edunaranjo porque hoy empieza la gira de 40 Hot Mix. Esta noche en la sala Penélope de Madrid empieza el festival. Ya sabes que si quieres pasártelo bien tienes que pasar por allí porque además necesitan de tu ayuda. Claro. Ya sabéis que habrá la pista interactiva que no se ha visto nunca en nuestro país. Esta pista que a medida que la gente va bailando encima genera energía. Espectacular, ¿eh? Un espectáculo global nunca visto. Recuerda que en Penélope inauguran hoy la gira de 40 principales Hot Mix. No te lo pierdas. ¡Gracias! 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 Tiene que saludar a Natalia Camacho. ¡Gracias! ¡Tienes un me uno tú! ¡Gracias! Ignacio de Frutos y Luis Alberto Alpelima. Pedían un saludo de Aina. Pues un saludo y un besito muy bien dado. ¡Oh! Toni Clarés quería un saludo del Maestro Guarro. ¡Hola Toni! ¡Rubén Villanueva y Fernando Ester de Ernesto! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? Y Javier Arau que pedía un saludo de Manicas. Un saludo Javier. Que dice que dentro de poco será el director del programa. Pues no lo dudes. Vigila que este tiene pinta de escalador, ¿eh? Este tiene mano. Bueno... Si fuese otra persona vigilaría, pero... Si algo tiene este tío es buen corazón. Sí. Y manos pequeñas. Buen pancreas. Recuerda que puedes pedir tu saludo en facebook.com barra la última cuarenta. twitter.com barra la última cuarenta. Es el facebook y el twitter del programa. Por cierto que la etiqueta que empleamos para comentar... Oye... Estoy hablando. Tienes de respetarme. La etiqueta que empleamos para comentar el programa en twitter es dale chicha. Y por cierto, estoy también mirando aquí las pruebas que están haciendo los compañeros de cuarenta. Está ahí Edu. Está también Álvaro y también nuestro compañero Charlie probando la pista interactiva que han instalado en Penélope. Tenéis fotos. Están saltando arriba. En los cuarenta.com tenéis fotos. O sea, esto es un chorreo. Un chorreo. Un chorreo. Pero guapo guapo. Hoy es jueves noche. Me refiero que... Aliarla. Aliarla, aliarla a tope. Corre, corre caballito. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Trota por la carretera. Ahí está Marisol, amigos. La más grande, eh. Un beso Pepa. Allá donde estés sé que nos estarás escuchando. Maldini, habla como si estuviese muerta y Marisol está viva, eh. Bueno, ya lo sé, caballito, poni, rocinante, imperioso. Si es una gran amiga del programa, eh. Everybody. Corre, corre caballito. Bueno, déjese de karaoke y vamos con el tarot, ¿no? Eh, frena, eh, compadre, que vengo calentito hoy, eh. Vengo, la verdad, que de una mala leche increíble, eh. ¿Por qué? Mira, es que me está saliendo humo de la calva, eh. ¿Por qué? Desde luego lo de la noche fue de juzgado de guardia, de toma pan y monja, de tomo y lomo, de que baje Dios y lo vea, de cágate lorito, de manda huevo, vamos, pa' mear y no echar gota, eh. De I know you want me y todo, eh. O sea, desde luego qué vergüenza, eh. Lo de Pepe, la verdad que no tiene perdón. Hombre, sí, sí que se pasó un poco pisándole la mano a Messi. Pero que nada, loco, hablo de lo que le está cayendo al pobre, eh. Oye, ¿tú has visto a Rooney insultándole? O sea, a un calvo renegado con implantes. He visto que Rooney decía de Pepe en Twitter que era un idiota, pero un poco fuerte. Este Rooney, ¿pero quién es? O sea, un calvo renegado con implantes insultando a un calvo orgulloso como Pepe, bueno. Además, si le pesó sería por algo, eh. Que Messi tiene melenaza, eh. Que no es de fiar. Mira cómo a Valdés no le pisó, porque entre calvos nos respetamos, chavos. Hombre, pero es que Valdés no jugaba ayer, Maldini. Venga, vaya excusa, eh. No me calientes mal. Mientras en Madrid siga así, la verdad es que no va a ganar nunca el Barça. Eso también es verdad, eh. Jugando así se refiere. Hombre, no, sin calvos. O sea, Pepe está solo ante el peligro, eh. ¿Dónde quedan aquellos tiempos de gloria con Zidane, eh? Spasic, Roberto Carlos, Cambiasso, Snyder, Robben, Ronaldo, García Calvo. Bueno, equipazo, eh. Hombre, García Calvo. Música, maestro. Maldini, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando me tira, me tira las cartas, le doy la visa y el pin. Arriba esas calvas, fuera el peluquín. Ebribani. Oiga, déjase de Ebribadis. Vamos con el tarot que hoy ha dicho en Facebook que regalaba consultas a nuestros oyentes, ¿no, Maldini? Ah, sí, de chulo. Pero antes déjame que me tengo que concentrar y purificar, eh. Ya sabéis que en Tarot del Calvo estamos a la vanguardia de la clarividencia y las manicas, eh. Y mira lo que traigo tete esta semana para purificar, eh. Atiende, ya verá. Maldini, eso es orujo. Sí, señor, eh. Está fortísimo el orujo. Y lo que te rondaré morena, eh. Esto está buenísimo. Entra sin sentir, eh. Y lo ves todo clarísimo. Mira. Vaya buche. Vaya fórmula acaba de comer. Mira y aclara la voz, eh. Esto parece el gato al agua. Vaya tela. Como la tengo así ronca. Pero bueno, sobre todo purifica, eh, ya verá. Venga, vamos, que me parece, me dicen que tenemos ya llamadas de oyentes. Vamos a ver. Venga, pues vamos allá, veterano. Hola, buenas noches, cielo, piruleta. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gominola, glotona, sarrezona, golosa, salchichona, gorda. ¿Cómo te llamas? Iban Jesús Torresano García. ¿Y tú? Bueno, yo soy Maldini. Sí, señor, Maldonado, eh. Maldini. ¿Me has dicho qué, Jesús? Iban Jesús Torresano. Ja, ja. Pues muy bien. Pues nada, quería hacerle una consulta. Ya, ya me imagino que no hay más para pedir el Kleenex. Desde luego. Bueno, va, que no tengo el chocho para farolillos. Ahí vamos al lío. ¿Qué quieres saber? A ver. Pues nada, quería saber cómo me ves el futuro en el amor. Si es que esto está muy mal ahora. Está mal, está jodido, eh. Sí. ¿Qué? No te comes un rosco, eh. Bueno, la verdad es que no. Ja, ja, ja. A ver, bollicao, tigretón, entrecota la pimienta. A ver, piensa en esa persona, ¿vale? Piensa en esa persona. Concéntrate. Pensaré. Mmm. Ja, 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 ja. Lo tienes ya, ¿no? Lo tengo. ¿Cómo es? ¿Rubia, morena, buenas peras, tallaje? ¿Está buena la yegua o qué? Venga, dale, déjate de tonterías, que rule el Facebook. Morena, morena. A ver, dime el nombre. What? Es morena, ¿eh? Sí. Bueno. Bueno, pues... Moreno. 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 O sea, ¿morena o moreno? Moreno, moreno. Es moreno. Bueno, vamos a purificar... Maldini. Maldini. Sí, dime, dime. Eh... Esto es para que eligue el chico, no para usted. Bueno, vamos a purificarnos un poco. A ver, chulo, elígeme un montón, va, izquierda o derecha, va. Eh... Arriba y abajo y izquierda y derecha. 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 A ver... Vaya, esto no me huele bien, eh, Choto. A ver, vuelve a decir, va. Te voy a dar otra oportunidad, eh. Izquierda o derecha. Vale. Derecha. Derecha, eh. Muy bien. Bueno, pues esto me huele peor, eh. Mira, primo, tú me dejas que me dé una vuelta y yo ya te digo qué tal, eh. ¿Cómo que se dé una vuelta a dónde? ¿Encima de...? ¿Se dé una vuelta? Y nada, mientras tanto, pues ya sabes, eh. Cinco contra el calvo, sí, señor. Madre mía. Y cinco calvos que te quieres poco, eh. Así que ya sabes, me envías el nombre de la jamba junto a tu nombre completo y el número de visa, eh, sobre todo. Maldini, pero si esto era gratis. Ha dicho que era gratis esta consulta. No, no era gratis. Claro, gratis era la consulta. ¿Digo yo? La consulta, no la respuesta, eh, que no soy tonto. Oye... Anda... Oye, ¿cómo, cómo, cómo se llama esta chica? Es que me chica. ¿Eh? Es chica. Es chico, es chico, es moreno. Ah, es un chico. Un chico moreno. ¿Cómo se llama este chico? Eh... Omar Díaz González. ¿Lo has dado todo completo? Para que lo busquemos en el Facebook, eh. Venga, vamos a ver. Omar Díaz González. A ver, a ver, a ver. A ver si se lo obligarán otro. No, o esperáis, le hacemos un carchamos mañana. Como queráis, eh. O sea, eres un tío abierto todo, pero este tío no tiene fe. No tiene fe. Ah, ya lo he encontrado, ya lo he encontrado. Sí, sí, sí. Ya lo he encontrado. Está complicado esto, eh. ¿Lo encontráis o qué? ¿Por qué está complicado? ¿Desde dónde nos llamas? Desde Toledo, desde un pueblo que se llama Antígola. Desde Toledo, muy bien. Bueno, oye, que esto no es una partila, eh. Venga, vamos a colgar y vamos a... Vamos con la siguiente consulta. Un abrazo, ¿vale? Vale, un abrazo. Un saludo a todos y a mi familia y a mis amigos. La vida es una tómbola, tón, 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 bola de luz y de calvos. Oye, que tenemos ya otra llamada. Buenas noches, pistolita, magnum, revólver, ametralladora AK-47. ¿De dónde nos llamas? Eh, hola, buenas noches. Te llamo desde Cádiz. Cádiz. ¿Y cómo te llamas, guapa? Cristina. Cristina. Bueno, a ver, por tu tono de voz veo que me quieres consultar sobre la salud, ¿no? Te veo cascada, amiga. ¿Hola? ¿Me preguntas por la salud o qué quieres? No, vamos a preguntar por el trabajo. Ah, qué bien, eh, por el trabajo. Muy bien, me habían dicho que ibas a preguntar por el amor, pero bueno, podemos buscar lo que quieras, eh. Trabajo o salud. Exactamente. Exactamente. Bueno, si no me preguntas por la salud deberías, eh, que está falta de lo tuyo, me dicen las cartas, eh. Que no, hombre. Bueno, estás buscando trabajo, ¿no? No, tengo trabajo ya, pero quiero cambiar. Ah, ¿tienes trabajo ya? Esto parece un tarot de verdad. Sí. Bueno, esto es tremendo, eh. Esto, ni Sandro Rey, eh, o sea, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Quieres cambiar de trabajo? Sí, no me gusta. Muy bien. ¿De qué trabajas? ¿Se puede saber, o...? Sí, trabajo para Movistar. Ah, pues muy bien. Eh, mira, yo lo que te recomiendo es que tú te rapes y te quedes calva. Y eso lo, en un momento encontrarás algo seguro, eh, ya verás. A mí me pasó, eh. Como tú, ¿no? Exactamente. Eh, ¿cómo eres, Cristina? Cuéntame, a ver. Sí, alta, rubia, con los ojos azules. ¡Contratada, contratada! ¡Tú sí que vales! Contratada para la radio. ¿Qué tal vamos de tallaje? Bien, bien. Dotadas. Madre mía, lo tienes todo, eres un chollo. Bueno, pues mira, yo te recomiendo que vengas al gabinete, que te voy a hacer la consulta en privado. Y que me dejes el teléfono, ¿vale, guapa? Ya verás como... Yo te encuentro un trabajo fijo. Muy bien. Yo te daré trabajo, ya verás. Madlini, por favor. No se extralimite con los oyentes, eh. Bueno, un besito, eh, Cristina, ya verás que todo va a ir bien. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Puesto talote, eh. Bueno, fieras, hasta aquí talote el calvo, que Chavilla me está mirando raro, eh. Sí, pero es que se está pasando. Lleva aquí un buen rato con el rollo, encima no ha resuelto nada. Un chico que quería amor y no lo encuentra. Una chica que quería cambiar de trabajo y tampoco. Esto es un desastre, Madlini. Qué más repartido está el mundo, eh. Parece un talote de los de verdad. Vamos a filosofar un poco. ¿Cómo lo ves tú, el yin y el yang? ¿El yin y el yang? Pues mira, lo veo bastante blanco y negro. Veo que lo rojo es bueno, eh. Dame un poco de cerujo, eh. Sí, señor. El yin y el yang. ¿Tú qué crees que pasará el día de mañana? El día de mañana, que todo irá mejor. Pregúntale por la bolsa, Madlini. Claro, porque mañana será viernes y todo irá mejor. Bueno, recuerda que esta semana en Talote del Calvo estamos de segundas rebajas, eh. Dos por uno si venís a buscar las pizzas al gabinete. Si las queréis en casa, rascaste el bolsillo, eh. Un aplauso para Aina Sardá. ¿Qué nos cuentas, Aina? Cuento. No aplaudáis tanto y poneros un poquito de vaselina, porque hoy repasaremos el comportamiento y los modales masculinos. Yo la llevo puesta. Muy bien, pues bien hecho. Hoy la necesitarás. O mejor dicho, repasaremos los malos modales masculinos. Y es que los hombres tenéis, a ver, como lo explicaría, ciertas manías que yo creo que también nos vienen de serie, eh. Algunos hombres. Sí, claro. No, que te voy a decir yo... Los hombres. Claro es todo. Siempre van contra, siempre van contra de los hombres. No, no, no. No hay un punto de autocrítica. Por ocho. No se puede generalizar. Mira. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Buen argumento. Xavi, la lista que te traigo yo. Si hay algún punto que tú no lo haces, yo te creeré. Venga, empieza. ¿Algo que alegar alguno más antes de decirlo? No, simplemente, que no generalices, no generalices. Vale, perfecto. ¿Rascaros es? Por ocho, aportes de calidad siempre. ¿Rascaros la entrepierna? No lo hago. No me lo creo. No lo hago. No te has rascado nunca la entrepierna, no te la has colocado bien nunca. Hombre, si estoy solo en casa... En casa sí. Sí, pero no, no, no voy, no voy por la radio rascándome la entrepierna. ¿Y en qué te fijas tú, Aina? Pues en lo que hacéis. ¿Quién te estás fijando? Porque ya sabéis que mis estudios son científicos y tengo que... Estás fijándose los tíos, se rascan ahí. Pues sí, 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 a ver, es que yo lo entiendo, ¿eh? Entiendo que es un tema de primera necesidad, porque vuestro miembro tiene incluso vida propia. No, es porque las manos caen ahí, genéticamente caen ahí. Y a veces, pues hay que colocarlo bien, lo que sea, pero lo que hay que hacer es eso, pues ir al baño y hacer todo lo que se tenga que hacer. Y ya no te digo que esto no lo hacéis todos, afortunadamente, pero hay algún listillo que se mete encima la mano dentro del pantalón. Que aunque sea por encima del calzoncillo... Y lo vuelvo a la mano. No, que aunque sea por encima del calzoncillo... Encantado. ...del calzoncillo, esto no lo sabes y es muy desagradable. Yo eso siempre lo hago cuando estoy viendo la televisión, por la noche muchas veces, cuando llego a casa, me lo pongo por debajo. Es lo que se llama pijamín. Eso es un placer. Bueno, tocárselos... Bueno, si te los toca bien, mejor, ¿eh? Esto es mucho mejor. A ver, a ver, el resto. Un punto o otra manía que tenéis de serie los tíos, el tema de la tapa del baño. Habéis aprendido durante la historia que hay que levantarla, lo cual está perfecto. Claro. El problema es que luego no la bajáis. Pero que vivo solo y dejo la tapa como me da igual. ¿Qué problema hay? Como me apetece. ¿Qué problema hay? Pues que si va una chica y no se ha dado cuenta que la tapa no está bajada, tiene dos problemas. Uno, que se come vuestros restos, ya me entendéis. ¿Por qué? A ver, pues porque siempre hay alguna gotilla que salpiga. No, no, no. No, señor. Pero el segundo problema que tiene es que, se nota que nunca os ha pasado, es que te quedas un poco encallada en el lavabo. ¿Encallada por qué? Porque sí, porque no tiene la tapa y al sentarte... Pero tú bajas la tapa, ¿no?, antes de sentarte. Pero digo, si no te has dado cuenta que la tapa no está bajada. No, pero si la chica que va al baño tiene problemas de visión, no es culpa nuestra. Claro. Qué profundo debate y cómo huele la imaginación. Me estoy imaginando que el culo ha encallado allí intentando salir, ¿eh? Pues sí. Como una bucaracha atrapada. También nos ha pasado alguna vez a los tíos, porque también nos sentamos algunas veces para ir al baño. Ya, pero no es tan habitual. Nosotros tenemos muchas más posibilidades de que nos pase. Bueno, pero normalmente hay lavabos mixtos, ¿no? O sea... Sí, pero yo si hablamos... Esta es absurda, ¿qué más? El culo es el culo. El tema de escupir. Claro. Vale, ahora me diréis que no escupís, ya lo sé. Pero cuando hacéis deporte, no escupís, nunca lo tiráis un gargazo. Por necesidad. Hombre, yo no tiquillo. Yo no hago deporte. Vale. El resto, sí. Lo importante es no escupir con otro viento. Sí, bueno, yo sí que cuando corro siempre tengo algún lapo. Pues no. Yo que sabéis que soy un deportista de élite, no escupo. ¿Nunca has tirado un gargajo? Si estoy jugando a fútbol en el campo abierto, sí. Un lapote de 24. Algún día, algún día puntual. Eso me refiero. Pues no hay necesidad, no hay por qué. ¿Qué más, Aina? Venga, venga. Algo útil de verdad. Ah... No, útil no. Estamos hablando de vuestros malos modales, que no son útiles, por cierto. Sentaros con las piernas abiertas. Es decir, yo sé... ¿Y qué problema? No, ¿quién queréis ser? ¡Ah! ¿Qué tenemos que pillarnos un huevo, por favor? Pues no, pero es un tema de modales y de protocolo. Es decir, yo sé que tenéis algo en la entrepierna y que algunos son tamaños descomunales y que tenéis ciertos problemas. No hace falta que estén totalmente cerradas, pero sí que estén paralelas la una a la otra. Pero, ¿qué hablas si estás con las piernas abiertas ahora vos? No, porque... ¿Cómo que no? Sí. Porque estaba demostrando... Señora, tiene las piernas. ¿Puedo explicar algo, Aina? ¿Te puedo explicar algo al respecto? Sí, explícamelo. Cuéntamelo. Es un tema de seguridad y salud. Qué dices. Y voy a explicar una experiencia personal de un amigo mío directo. Un amigo, vale. Que, cruzando las piernas, tenía la costumbre de sentarse siempre con las piernas cruzadas. Y casi muere. ¿Casi muere? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Tuvimos que llevarnos de urgencia porque, bueno... A ver, se le montó... Se le enredó... Un testículo. Un testículo con el otro. Sí, va. ¿Que se le enredó un testículo con el otro? No, no. Por dentro, a nivel interno, se le... Se pelearon y... Sí, tuvo el problema. Un testículo se le... Sí, sí, sí. Casi le ahorca al otro y casi muere. Así que los tenía largos, ¿no? Bueno, lo tuvimos que llevar de urgencias y casi pierde un testículo. Qué risa, ¿no? Por esto. Bueno, risa después, claro. Cuando supimos que salvó el huevo, pero... Y ahora lo quiere como un león, ¿no? Bueno, tampoco os estoy pidiendo que crucéis las piernas. Simplemente que estén un poco en paralelo. Muy bien. Otra cosa que tenéis, otra manía que tenéis los tíos es holisquearos para ver si el desodorante aún está funcionando. Es decir... No, está muy bien que os preocupe vuestros olores corporales, vuestra higiene, pero os digo yo una cosa. Si te duchas cada mañana, te pones desodorante y unas gotitas de colonia, ya es suficiente. Es que no es muy agradable veros cómo intentáis meter la nariz en vuestra axila. Peor es meter el dedo en el sobaco y dolarlo. Pues en el ombligo. Como si fuera un jamón, ¿no? Te pregunto una cosa. ¿Qué arreglas o lisqueándote? Bueno, pues a ver si necesitas... Un baño. Claro. No te preocupes, Aina. No un baño, no, pero... No te preocupes, Aina, que el próximo día me acercaré el sobacchini y te diré, Aina, ¿me huele? A mí proba meteros el dedo en el ombligo y luego colerlo. Gracias, Ernesto, por favor. Yo sí. Está buenísimo. ¿Sí? A mí me gusta. Maestro, maestro guarro, por favor. Cuidado que hablan de sabores. ¡Basta! Aina. Bueno, y con el tema de las chicas. Gracias. No sería necesario que tuvieras controlados los pechos y los culos de todas las chicas cercanas a vosotros. Hacéis siempre, siempre un escáner, aunque una chica no os guste. Seguramente te pregunto. Mira, con la chica que hablaste ayer, ¿qué tal va de pechos o de culo? Y lo sabrás. Ajá. Y si encima... Como hacéis vosotras. No, 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 no es verdad. No, no. No es verdad. Si yo encuentro que un tío está bueno, pues sí que me lo miro y lo escaneo. Pero no voy escaneando a los tíos. Tú me preguntas cómo tiene el culo, manicas, y no lo sé, porque no me ha fijado. No lo sabes. ¿Qué estás diciendo? ¿Que no te gusta? Ya te lo digo yo. No, porque donde metas la olla no metas la... Si lo has tocado. Si lo tienes grande, pequeño, mediano, no sabría decírtelo. Y si yo os pregunto cómo tengo yo el culo, me lo sabríais decir todos. Con una raya en medio. A la perfección. Pues ya está. Está bastante durito, sí. ¿Ves? Y frío. Está frío. Y frío. Es que lo habéis tocado todos. Oye. ¿Durito, frío? ¿Qué van a pensar? Bueno, con la broma, alguna noche de fiesta. ¡Venga, pim! ¡Venga, pim! Bueno, pues... Gracias, Aina. Ahora hay que cambiarlo. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso. Gracias. Por cierto, debo decir que ha cumplido su promesa y me ha traído una especie de sobrasada, que no sobrasada... ¿Cómo que no? De su pueblo. No. Es langoniza. Se llama... No, langoniza no, porque es... Y engoniza. Bueno, sí, bueno. Digo bien, en mallorquín. Y tú te lo has creído. Y le explico una cosa. Es exactamente... Claro, yo ya sé que la compro en la tienda de delicateses en de no sé dónde. Sí, cuando la pruebe, cuando la pruebe lo sabrá. Te digo una cosa. Es una langoniza porque ahora, como las matanzas se acaban de hacer hace relativamente poco, las sobrasadas aún no tienen el punto perfecto para comérsele. Entonces... Comérsele. Comérsele. La langoniza, al ser más delgada, pues llega antes a su punto óptimo. Perdón, larganiza... Laganiza o longaniza, porque también hay quienes dicen longaniza. Es que es longaniza si lo traducimos en castellano para... A ver, pero ¿sabe como sobrasada o no? Es sobrasada, es lo mismo, es el mismo material. Hombre, no será lo mismo si el nombre es diferente. Porque es más delgada, es simplemente más delgada. Vale, vale. Porque así se seca antes y la puedes comer antes. Te digo una cosa. Qué raro esto, eh. Y a lo mejor, mira, mi abuela me está escuchando. Me dio tres para pasar hasta el mes de marzo y una te la he regalado a ti. Y si alguien es mallorquín y está escuchando sabe que las sobrasadas de matanzas están muy buscadas. Bueno, bueno, bueno. No os vengáis tan arriba, eh. No os vengáis tan arriba que seguro que la he comprado en una tienda de Mallorca que han hecho puro. De aeropuerto. Están buenísimas. De Mallorca, de Mallorca, cuidado. Igual la he comprado. Sí, sí, a lo mejor la he comprado aquí al lado. ¿Quieres volver a escuchar algún momento del programa? Entra ya en loscuarenta.com y clica en el blog de la última y nos vamos. Oye, pasadme un cacho en la nariza, por favor. No. Ah, no, no la quiere repartir. ¿No, ahora? Egoita, con el hambre que tengo. ¡Oh! ¡Mmm! ¡No huele! 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 Venga, que seguimos en la última y nos vamos. Otro de los temas más comentados en los medios de comunicación Pues obviamente Fue y ha sido y está siendo el Clásico Ayer el Real Madrid perdió entre el Barça En Copa del Rey Desde ayer todo lo que sucedió en el Clásico Ha ocupado los principales programas De radio y televisión ¿Escuchasteis ayer noche a José Erra? No, 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 yo no ¿No escuchasteis a José Erra? No, no puede Como sabía que no lo habríais escuchado Porque estáis despistados siempre Os he traído un audio para que escuchéis como fue ayer el travesaño Escuchad Hemos empezado un poquito más tarde Porque no había quien trajera para el estudio a Agustillo Que quería... Estaba metido debajo de la mesa No venía ni con los bueyes Y además quería que abriéramos esta noche Fijaros qué ideas Dice, ¿por qué no abrimos con el Atleti y el Vau? Que han hecho un partidazo contra el Mallorca Le han ganado 2-0 Y además jugando muy bien y fenomenal Y digo, tío, habrá que empezar con lo último que ha acabado Pero lo más reciente Es lo del Bernebeu Que ha finalizado como en las últimas ocasiones Ha ganado el Barça 1-2 Yo supongo que lo habrás visto en televisión Quizás salgas ahora también A lo mejor sales ahora del fútbol, ¿no? Y vas buscando el coche O ya estás en el coche Habrás comentado la alineación de Muriño Hemos empezado un poquito más tarde Porque no había quien trajera para el estudio a Bustillo No venía ni con los bueyes Y además me decía Bustillo Que podíamos envedar Fíjate qué idea Con el Atleti de Bilbao Que ha ganado el Mallorca 2-0 Pero lo más reciente es lo del Bernabéu Que ha finalizado como en las últimas ocasiones Con chorreo del Barça en el Clásico Aunque falta todavía el partido de vuelta Yo me supongo que tú lo habrás visto En televisión ahí Como el Rey de la Casa En Gallumbos con tu cervecita Quizás sales del fútbol con ganas de De partirle la cara al primero que se te cruce O de quemar contenedores O mejor aún saliendo del bar Con un pedaontológico Y ahora claro, te estarás preguntando ¿Quién paga la fiesta? ¿Quién va a pagar todas las birras Y los cubatases que te has crujido? Pues eso ahora es lo de menos Lo más importante Lo más importante ahora Con esa cohorta es encontrar el coche Hace un frío de cojones Y tú, ahí buscando el coche No sabes si está en la calle De arriba o en la de abajo Y encima, pues, te has dejado El tabaco en el bar y al gulito Pues, te has chingado el mechero ¿Cuánto cabrón suelto, eh? No problema Y te sientes un desgraciado, eh Y ahora estás ahí, pss, detenido Por liarla, comentando con un policía La alineación de Mourinho Qué desastre, ¿verdad? Te han cortado el rollo Y solo recuerdas al Bernabéu Cantando Queremos a once juanitos Queremos a once juanitos Los de Pep Han ganado por uno a dos Primero Ha marcado Cristiano Y luego por el Barça Carlos Puyol Y Enrique Abidal Han remontado Bueno, bueno, bueno ¿Cómo se han cabreado los madrilistas, eh? Usted y yo dice que sí, sí, sí Que se han cabreado, sí, claro, claro, sí Pues mira, uno de los potragonistas Ha sido Pepes El jugador de Madrid El jugador de Madrid Ha pisoteado como Como a una cucaracha Le ha pisado la mano Le ha pisado la mano Pero, ojo No un pisoteo cualquiera, eh Lo ha pisado Lo ha pisado con ganas Y esta noche Hablaremos de las polémicas ¡Pepes! ¡Buenas noches, delantero! ¿Qué dice Busty? ¿Qué defensa? ¡Defensa, Pepes! ¿Y qué, Pepes? ¿Cómo estás? ¿Ha cenado ya? Hombre, claro Es que está Ya te entiendo Es que A estas horas Hay hambre, ya Oye, ¿y qué ha pasado con Messi? ¿Qué ha pasado? Claro, claro Que has tropezado Tiene sentido Pero, hombre Pero Tú entenderás Que eso no se debe hacer ¿No? Ya Y Y Dime, dime, Pepes ¿Qué pasa ahora En el partido de vuelta? ¿Qué dice? ¿Que estás saliendo ahora Del estadio? Bueno, Pepe Pues, ala Con Dios Con Dios, con Dios Bueno Lo dejamos ahí con Pepes ¿Cómo son los chavales, eh? Que se pelean, eh Yo te piso Tú me pegas un bofetón Yo te doy una colleja El otro se acuerda De tu madre De la tuya De tu hermana Sé que son como niños Pero bueno Es lo que tiene el fútbol El fútbol es así ¿Verdad, Busti? Dice que sí Vamos, vamos Vamos a ir con más cosas Con más protagonistas También es noche Es noche importante Porque es el cumpleaños de Pep Pep Guardiolas El míster del Barcelona ¿Lo tenemos, Busti? ¡Pet, entrenador! ¡Calvo! ¡Míster, delantero! ¿Qué tal, José? Ré, buenas noches Oye, felicidades, Pep, eh Tenemos una sorpresa, eh Tenemos una sorpresa, Pep Busti, ponme la música Yo feliz Cumple el año Es feliz Te deseamos Desde el travesaño, Pep Cumple el año Es feliz Gracias Felicidades, Pep ¿Cómo pasa el tiempo, eh Delantero? Aún en recuerdo De cuando tú jugabas Tus primeros partidos, eh Te ha gustado, eh Te ha gustado, eh Te ha gustado Uy, sí, sí Me ha encantado, eh Gracias José, ha sido un detalle Oye, ¿y qué? ¿Has soplado ya las velas? ¿Te han hecho algún regalito? Pues no Aún no Supongo que ahora en el hotel Y mañana pues con la familia Y estas cosas Claro, claro Oye, nos hacemos mayores, eh Míster, nos hacemos mayores, eh Sí Sí, 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 José, sí ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Sí, sí, pasa rápido Claro Los años no perdonan, ¿no? No, no, no No perdonan, no Y te está quedando calvito, ¿verdad? Pues Pues sí, José, sí Bueno, Pep No quiero molestarte más, eh Gracias Buenas noches Espera, espera, Pep ¿Estás ahí, Pep? Sí, aquí estoy, José Mira, Pep Es que se me olvidaba Se me olvidaba una cosa ¿Contento por el partido? Bueno Creo que no nos podemos fiar del Madrid Ni un pelo Ya lo sabes Queda el partido de vuelta Y con este resultado Tenemos prácticamente Pie y medio Fuera de la eliminatoria No nos podemos relajar No nos podemos relajar No nos podemos relajar No nos podemos relajar Esos gritos de celebración ¿Qué son? Sí Perdón Perdón un momento Gerard ¿Queréis callaros Tiene el dedo Tiene el dedo como un chorizo Pero no como un chorizo De esos malos del súper, eh No, no, de esos no Tiene el dedo como un chorizo De cantimpalo Un chorizo de los buenos Qué bueno De esos que lo hueles Y dices Esto es un chorizo De calidad Mira si puedes hablar con él Le das un abrazo al chorizo Qué buenos están, ¿verdad? ¿Esos comerías Se van a un bocata de chorizo De cantimpalo, eh? Busty ¿Tú no? Dices que no Que ya ha cenado Pero yo sí, Busty Mira, hazme un favor Busty Baja el paqui Y cómpramele un chorizo ibérico Venga ¿El paqui? El paqui, sí, sí Venga, que quedan 10 minutos Para llegar a las 10 Las 9 en Canarias Seguimos en la última Y nos vamos Hoy leíamos en los periódicos Que cae la esperanza de vida En España Y rompe la tendencia De casi 50 años Atención que esto grave En los que la esperanza de vida Iba en aumento Vamos para atrás ¿Qué le pasa, Piqueras? Piqueras, Piqueras Pujeras, esperanza de vida Vais a morir Antes de lo previsto La muerte se acerca Bueno, tampoco Sí, Pedro Tampoco teníamos previsto Llegar a los 80 O los 90 Acecho detrás de cada esquina Ay, que Luisa, María Luisa Vais a morir Tampoco se pasa Que solo ha bajado Ocho centésimas Se ha pasado de 81,95 A 81,87 Benditas Ocho décimas Ocho décimas Que han provocado La alarma social La gente Se ha lanzado a la calle Y sabiendo El poco tiempo Que les queda de vida Ha empezado Una oleada De saqueos A tiendas Y supermercados La anarquía Se ha apoderado De las calles Y se empieza A producir Los primeros disturbios Un panorama Desolador Apocalíptico Es decir Idílico Delicioso Bucólico Paradisiaco Ideal Maravilloso Feliz Para un servidor Cuando Atención Atención Me informan Que la esperanza de vida Sigue cayendo en picado Por favor Tírame la sintonía Que estoy salivando Se me queda Gaba socio Oh 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 Voy a poner bien La corbata Oh Muy buenas noches Sí Como decíamos La muerte A sola A Zota A Fecha A Celga A todos los hogares españoles A Celga Hemos enviado A nuestro compañero Matías Pras A sobrevolar La comunidad autónoma Con la esperanza De vida más baja Del país Se trata de Ceuta A la que ya podan Como la tierra de los muertos O no es así Mati No es así Así es Pedro La situación es Antesca Terrible Aterradora La muerte se apodera De las calles Y la gente sale A sus balcones A grito de Mayday Mayday Vi que la gente Está muy loca What the fuck What the fuck Mati What the fuck Pero hazme una fotografía De lo que ves En este momento Dame chicha Muertos Cadáveres Fiambres Difuntos Fallecidos Despojos humanos Restos mortales Víctimas Lagnificados Mártires Involados Horario Horario Joder Mique Que susto Pues mira En estos momentos Se masca la tragedia Vemos las primeras colas En los cementerios Intentando reservar Su nicho A primera línea de mar Se respira Una calma tensa A la espera De que llegue su hora Se gole la muerte Desde aquí arriba Y se oye el run run Del Bernabéu Cada vez que la toca Cristiano Pero que me estás contando Matias Haz el favor Y sigue sobrevolando A pie de pista La zona Y cuando tenga novedades Nos pide espacio Por favor De acuerdo Pedro Al primer muerto Te llamo De lujo Fiera Me voy a ir poniendo El babero Que después Hilario Pino Me dice que le dejo La mesa empapada Pues si Está mojado Lo secas con el peluquín ¿Vale? Me escuchas Hilario Que aquí venimos a trabajar No a lucir el pelo Aunque sea de otra cadena Perdón audiencia Por este momento poco profesional Recordar que seguimos Atentos a este Bajado en picado De la esperanza de vida En España Ha bajado la friolera De atención Ocho centésimas Desde 2010 Cuando atención Me parece que me piden paso ¿No? Pique, pique Sigue bajando Sigue bajando Pique Esto se va A pique Matias Por favor Dejate de chistes Infórmanos Bueno esto es terrible Pedro La gente está muriendo A raundales Los ancianos disfrutan Del que será Su último polvete ¿Quién? Que imagen Y ahora de repente Otra explosión Del otro anciano Pedro El otro anciano Otro anciano Empujando Dios santo Es otro anciano Parece el que se suma a la fiesta Esto no es casual Es un acto voluntario Primero un anciano Y después el otro Esto parece Sumorra y gogoma Los abueletes Están dando Sus últimos coletazos Cuando atención Cuidado A ver Cuéntanos Paro cardíaco Pedro Paro cardíaco Los ancianos Acabas de sufrir Un paro cardíaco Se puede decir Que han muerto En el acto Magnífico Aleluya Aleluya Muertos Bueno pues muchas gracias Matías Te dejamos en esa fiesta De la democracia De la muerte Y estas muertes Se suman a los recortes También queridos amigos Al paro A las subidas de impuestos Al cambio climático A las prohibiciones Al hambre Si hay mucha hambre A las enfermedades A que tu novia Te ha puesto los cuerdos Con tu hermano A que jode A que jode A que jode Pero bueno Pero esto que es Un momento Un momento Esta conexión está muy bien Pero creo que este tema Sobre la esperanza de vida Lo van a explicar Cantando mejor Nuestros chicos de Que chapa tan feliz Que canten Esto es ahora aquí Esto es Qué coñazo Unos besados estos tíos Muérete Hazme caso amigo Muérete Está loco este tío En serio te lo digo Tienes una oportunidad Para este mundo abandonar Muérete Ya no hay esperanza Con un puñal Clavado en tu panza También te puedes ahorcar O suicidarte en el mar No hay nada ahora mejor Como morir Deja este mundo ya Vete de aquí Vete de aquí Bájala Esperanza de vida Perdona que Ahora te lo diga Una tumba Has de encargar Para irte al más allá Vete tú al más allá Última y nos vamos En los 40 40 Cada noche Tendrás temas Entre las 9 y las 11 Hora menos en Canarias Con Xavi Rodríguez Anda que le hemos dejado A este tío Le hemos dejado El cutis apañado Parece un curso Un peso de gruyere ¿Te he oído cutis? A bailar A bailar A bailar Pero si bailas Y tienes la cara más marca Que una pelota de golf Quizás te conviene Lo que vas a escuchar Amigo Fuiste a un concurso De fea Y no te dejaron participar Por ser demasiado profesional Los abañones de los pies Te impiden ponerte Las aspargatas Oh que asco Cuando te metes en el mar Los mejillones Quieren aparearse Con tus pies Tienen más callos Que la fábrica del litoral Buscan roces Los amigos Hazme caso Y acude ya Al centro de estética Los del rayo Somos especialistas En callos Que te la pongo Que te la pongo Que te la pongo Te la pongo ya Atención Porque este mes Te limamos Las manos De manera que nunca Te van a confundir Con Freddy Krugen Te dejamos muy finos Todos los dedos Solo por venir Te vamos a regalar Un rastrillo Para que te rasque Onde te pique Ya sabes Tu veterano No hay cosa más rica Que arrascarse Onde te pica Si señora En demás Te quitamos Los tarzanitos De la nariz Y de las orejas Con máquina corta césped Los granos Te los petamos Con delicadas tenazas Los pelos del sobaco Y los del pubis Te los recortemos Y te hacemos el dibujo Que tú quieras Si en un Simpson Te lo hacemos también Así Este mes Te regalamos A elegir entre Atención Un delfín Una hada O un amor de madre Ya lo ves Reventamos los precios Y también los granos Este es un anuncio Dedicado a Sonia de Lesma A Peli Bermúdez A Doma 2 Y a Pablo Pascu Amigos de mi Facebook Si tú quieres anunciar algo Solo tienes que entrar En mi Facebook Y ya te pasarán a cobrar Los amigos del Klein De los Romain La última y nos vamos Un programa que habla como tú Un programa que habla como tú Horario Dos minutitos y las diez ¿Y en Canarias? Una hora menos Vale Qué bien, ¿no? Qué bien, oye Qué bien Qué bien Hombre, lo que está bien De las Canarias Es la temperatura Sí, es verdad Qué maravilla Calentito Qué ganas Qué bien, oye Qué bien, oye I can do What I like For the price A mí El